La zorra y el cocodrilo. Discutían un día la zorra y el cocodrilo sobre la nobleza de sus antepasados. Por largo rato habló el cocodrilo acerca de la alcurnia de sus ancestros y terminó por decir que sus padres habían llegado a ser los guardianes del gimnasio. No es necesario que me lo digas, replicó la zorra. Las cualidades de tu piel demuestran muy bien que desde hace muchos años te dedicas a los ejercicios de gimnasia. Moraleja. Recuerda siempre que lo que bien se ve no se puede ocultar con la mentira.